Antes de la policía identificaron al hombre que habría disparado el sábado en la tarde en Times Square como Farrakat Muhammad, quien al parecer le apuntaba con el arma a su hermano. En el hecho, tres personas resultaron heridas, entre ellas una pequeña de cuatro años, que se ve en este video cuando está siendo llevada en dirección a una ambulancia por la oficial Alisa Bogle, que junto a su compañero fueron los primeros en responder a la emergencia. Además de la niña, dos mujeres más resultaron heridas, entre ellas Wendy Magrinath, una turista de Rhode Island que recibió un disparo en la pierna. A través de una llamada telefónica, aseguró que la bala no podrá ser retirada, porque según le indicaron los doctores, el procedimiento sería más dañino que dejarla donde está. Así lucía Times Square tras el tiroteo, ciudadanos huyendo del área en búsqueda de refugio. Hoy, más de 24 horas después del incidente que el sábado en la tarde conmocionó a turistas y residentes, el corazón de Manhattan regresa a la normalidad. Yo creo que debería haber mayor seguridad, tanto porque es un lugar turístico, es un lugar que viene mucha gente, venimos mucha gente de todas partes de aquí de Estados Unidos, igual de nuestros países. Mientras el caso continúa bajo investigación, más oficiales de policía hicieron presencia en el área, a quienes se sumaron Los Ángeles Guardianes, buscando brindar seguridad a la comunidad.